Como pueden observar en la gráfica, pues las condiciones que teníamos el domingo a las 10 de la mañana, teníamos, como vemos, casi todas las estaciones en color rojo. Ya como se fue mejorando la situación con el día domingo, que tenemos una reducción natural de aproximadamente el 70% del flujo vehicular, producto de que la ciudadanía, pues ese día poco se moviliza por el territorio metropolitano. Y precisamente con esa disminución del flujo vehicular del día domingo y ya con las medidas que se empezaron a implementar el día lunes, encontramos que el estado actual pues es muy positivo. Las estaciones se encuentran todas en estado amarillo, es decir, en color amarillo, perdón, estado moderado, aceptable. También nos han ayudado un poco algunas lluvias que se han presentado en la noche para terminar de lavar los contaminantes, pero efectivamente las medidas del pico y placa ambiental y las medidas del sector industrial y obviamente el apoyo decidido de toda la ciudadanía que siempre está dispuesta a acoger estas instrucciones que se imparten desde la autoridad ambiental y toda la Junta Metropolitana, pues han dado como resultado esta situación del día de hoy. Que es importante notar, de pronto continuemos. Este pues es un ejemplo de la reducción que tuvimos en una de las estaciones que es Villahermosa, cómo fueron bajando las concentraciones, continuemos. Y aquí pues también vemos cómo ya el desempeño de la disminución cada una de las estaciones, cómo ha sido de significativo, continuemos. Este es pues el reporte del día de hoy. Nosotros de todas maneras sabemos que ya estamos terminando la fase más crítica de la transición de este periodo seco a periodo lluvioso, recordarle a la ciudadanía que son dos momentos en el año, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre, y que tenemos estas condiciones de baja nubosidad, poca radiación, donde es más difícil la dispersión de los contaminantes. Ya entonces estamos terminando esta fase más crítica, de todas maneras tenemos que seguir observando estos días siguientes de la semana, precisamente porque aunque ya estamos terminando la semana más crítica, pues todavía se presenta nubosidad, ya vienen con más seguramente regularidad las lluvias nocturnas, entonces eso nos va a ayudar muchísimo y ya entrará entonces en pleno lo que llamamos el periodo de lluvias propiamente dicho. La recomendación entonces de nuestro sistema de alerta temprana asiata, que acoge el GECA, que es el grupo de episodios de contaminación atmosférica, donde están representantes de todos los alcaldes, y el equipo también de la Universidad Pontificia Bolivariana, y obviamente del SEATA y el área metropolitana, es que entonces levantemos las medidas de alerta, es decir, las medidas de pico y placa ambiental de estado de alerta, pero continuamos, como se había anunciado desde el inicio del periodo de gestión de episodios, desde el 18 de febrero, las medidas del estado de prevención, que son las que vemos allí, para carros particulares, camiones y volquetas, motos de 12 y de 4 tiempos, 6 dígitos, los números definidos por la Alcaldía de Medellín, y adicional, camiones y volquetas, modelo interior o igual a 2009, carros particulares y motos, modelo anterior a 1996, la restricción de 5 de la mañana a 8 y media, y de 4 y media a 9 de la noche. Es muy importante agradecerle a toda la ciudadanía, a los gremios, a todos los que de una u otra manera han contribuido con su apoyo para el mejoramiento de la calidad del aire, esto es un asunto de todos, aquí una vez más evidencia la solidaridad que tenemos en la región, que es uno de nuestros principales valores de la cultura paisa, y que definitivamente lo demostramos acá, sabemos que para muchas personas, para todos nosotros es complejo movilizarnos de otra manera, nos cambia nuestro día a día, pero miren los resultados tan positivos que tenemos, ya nuestras estaciones están en amarillo, también importante decirles que, teniendo en cuenta estas condiciones, de que ya la calidad del aire no es dañina, ni para grupos sensibles, ni para toda la población, se levantan las restricciones para las actividades al aire libre, puede la ciudadanía entonces estar en este momento tranquila para poder salir a disfrutar de las actividades al aire libre, por periodo prolongado, continuamos entonces como siempre nosotros, con todo el tema de la observación periódica de las estaciones, los invitamos a que sigan consultando en nuestra app del CIATA, en las páginas del área metropolitana, de cada uno de los municipios, ahí también está la información en tiempo real, y a que sigamos obviamente muy juiciosos, pues buscando cómo movilizarnos de una manera más sostenible en el territorio, esto es un propósito que nos es común, que no debe de dejarse, sino que tenemos que buscar que cada día nuestra región sea una región baja en emisiones, y sabemos que ahí siempre contamos con el concurso de todos. Gracias.